El Ecostel Chile se encuentra en Santiago, a solo 10 minutos en coche del centro. Ofrece habitaciones económicas y conexión wifi gratuita en las zonas comunes. El establecimiento cuenta con un jardín aromático y un salón común. Se ofrece desayuno diario por cortesía del establecimiento. Todas las habitaciones del Ecostel Chile cuentan con baño compartido y algunas disponen de ventilador. Este establecimiento dispone de recepción abierta a las 24 horas, donde se puede obtener información de la zona. Además, hay una cocina compartida y barbacoa disponible por un suplemento. Los alrededores son ideales para practicar esquí, equitación y senderismo, entre otras actividades. Se ofrece servicio de traslado por un suplemento, así como alquiler de bicicletas. El establecimiento se encuentra a 1 kilómetro del Museo Nacional Chileno de Bellas Artes, a 4,5 kilómetros del Costanera Center y a 14 kilómetros del Outlet San Ignacio. El Aeropuerto Internacional de Santiago queda a 15 kilómetros. La terminal de autobuses y la estación de tren están a 20 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.